¡Suscríbete al canal! 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 Su amor siempre fue mentira Castillos que hay ruinas Castillos que hay ruinas Castillos que hay ruinas Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Tú serás para mí Te vas a encargar de hacerme feliz Yo seré para ti Me voy a encargar de hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato Que quiero cumplir Tú serás para mí Te vas a encargar de hacerme feliz Yo seré para ti Me voy a encargar de hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato Un pacto secreto De nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Vamos, hagamos un trato Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato Que quiero cumplir Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Mi buen corazón Yo quiero saber por qué Te vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada gol Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Siempre penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Aún me desvela Corazón Es mejor para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Amor Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Si tengo miedo Y tengo miedo Dime Corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Siempre penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Corazón Que es mejor para los dos Que ya no quieras Corazón 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Yo me pregunto ¿Por qué camino Se llega a ti? Y no ocurriendo Muertes pequeñas Y esta agonía No tiene final Sé que te pierdo Y tengo miedo Si no es contigo Quiero vivir Si no es contigo Si no es contigo Si no es contigo ¿Por qué no es contigo Eres exacta vida Aún fue mi amor Simplemente amor Que tengo amor Absoluto amor Teniéndote No pido más Tengo dolor Besándote No pido más Me alimento Me tengo en el reloj Que el tiempo Que el tiempo para el amor Ya comenzó Fue tu voz Tan sensual Esa forma de ser No sentir que eres Ni exactamente Ni exactamente Ni exactamente Fue tu voz celestial Tu inocencia Tu inocencia Tu inocencia Sin pudor No sentir que eres Todos los dos Gracios de amor Por la un donce del fio De la lluvia De la unión de la unión Suscribimos ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo sabías, que el que miente con la mente vive en la infidelidad, ya lo sabías, es el que besa a una y a otra el beso le da. Ya lo sabías, que el que miente con la mente te hace creer que te mira, y a otra mirando está y te hace creer que te ama, pero en su mente es a otra la que amando está. Ya, ya lo sabías, porque estando en sus brazos su beso te sabe mentira, y te jura que no hay nadie más, y te hace creer que te ama, y con la mente es a otra la que amando está. Ya lo sabías, que el que miente con la mente vive en la infidelidad. Ya lo sabías, es el que besa a una y a otra el beso le da. Ya lo sabías, porque estando en sus brazos su beso te sabe mentira, y te jura que no hay nadie más, y te hace creer que te ama, y con la mente es a otra la que amando está. Ya, 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 ya lo sabías, el que miente con la mente te hace creer que te siente, pero mientras te besa, te abraza, te aprieta, te miente, porque en su mente es a otra la que amando está. Ya, 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 ya Y ya lo sabías, que el que miente con la mente te hace creer que te siente. Pero mientras te besa, te agarra, te aprieta, te miente. Porque en su mente es la otra, la que amando está. Porque en su mente es la otra, la que amando está. Y ya lo sabías, que el que miente con la mente es la otra, la que amando está. De todas tus mentiras guardo un mal sabor. Y mentiras ya no quiero más, no pierdas más tu tiempo en pedir perdón, pues te juro que no me vuelvo atrás. No me pidas que haga la locura de creerte una vez más. No más regálame la última luna de una noche que no olvide jamás. Desnúdame de a poco, bésame a lo loco, inventame un momento que no tenga final. Prisioname en tus brazos, quiebrame en pedazos, arrójalos al viento, amame una vez más. No hay nada más difícil que decirte adiós. Porque sé muy bien que nunca más, podré olvidar la música que hay en tu voz. El perfume de tu piel, tu mirada. Sé que me esperan horas muy oscuras y sé que voy a llorar. Pero hoy regálame la última luna de una noche que no olvide jamás. Enríbete en mi pelo, súbeme en tu fuego, muérdeme los labios, no me tengas piedad. Temporame esta noche, besas que me asombre, que mi propio nombre me hagan olvidar. Desnúdame de a poco, bésame a lo loco, inventame un momento que no tenga final. Prisioname en tus brazos, quiebrame en pedazos, arrójalos al viento, amame una vez más. Prisioname una vez más. Prisioname en tu voz. ¿Te'mas y vengas un momento que no llevan en tu voz? Prisioname en tu voz. ¡Vengas y vengas un momento que no puedas encontrar! ¡Vamos! Hagamos un trato, un pacto secreto de nosotros dos Quiero que cuentes conmigo, contar yo contigo de aquí hasta el final Tú serás para mí, te vas a encargar de hacerme feliz Yo seré para ti, me voy a encargar de hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato que quiero cumplir Tú serás para mí, te vas a encargar de hacerme feliz Yo seré para ti, me voy a encargar de hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato, un pacto secreto de nosotros dos Quiero que cuentes conmigo, contar yo contigo de aquí hasta el final Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato que quiero cumplir Quiero que cuentes conmigo, contar yo contigo de aquí hasta el final De todas tus mentiras guardo un mal sabor Y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura De creerte una vez más De creerte una vez más No más regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Desnúdame de a poco, bésame a lo loco Invéntame un momento que no tenga final Presióname en tus brazos Québrame en pedazos Arrójalos al viento Amame una vez más Amame una vez más No hay nada más difícil que decirte adiós Porque sé muy bien que nunca más Porque sé muy bien que nunca más Podré olvidar la música que hay en tu voz El perfume de tu piel, tu mirada Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Enrígate en mi pelo Consúbeme en tu fuego Muérdeme los labios No me tengas piedad Depórame esta noche Con besos que me asombre Y que mi propio nombre En mi pelo Desnúdame de a poco Y bésame a lo loco Invéntame un momento Que no tenga final Apresióname en tus brazos Quiébrame en pedazos Arrójalos al viento Ámame una vez más Y vete ya Vete ya La fantasmal Ah Ok Mente-a-da Y o Da D zen andere Ah Yeah Yeah Gracias por ver el video. Hoy no sé por qué te empecé a extrañar y por donde miro encuentro recuerdos de ti y casi lloré sintiéndote solo Perdido en caminos que un día te alejaron de mí y me pregunto dónde estás qué piensas que fue de ti y si alguien más te pudo dar lo mismo que yo te dije Hoy no sé por qué vuelvo a recordar los días felices el tiempo detiene su amor y me pregunto dónde estás quisiera volverte a ver tener otra oportunidad de amarnos igual que ayer y me pregunto dónde estás si acaso pensaste en mí si has conseguido olvidar la magia de amar así cada vez más cuando luego del amor nos amamos otra vez fuimos como el fuego salvaje que todo a su paso y solo quedaron cenizas en mi corazón en mi corazón Gracias por ver el video. Ah, 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 ah Tú viviste en mis brazos el momento perfecto que da vida la vida Un instante sagrado que es más fuerte que el tiempo Y que mil despedidas no pueden borrar Y si un día el destino nos llevó por caminos Que tal vez no se encuentren jamás A pesar del adiós te hace falta mi amor Y por eso no vas a olvidar No me vas a olvidar No me vas a olvidar Si el recuerdo y el olvidar duele más Me recordarás y me llamarás En las noches tan largas de la soledad No me vas a olvidar Me vas a olvidar Pues solo conmigo podrías volar Siempre en tu mente estoy Al hacer el amor ¿Cómo crees ¿Cómo crees que vas a olvidar? No, no, no me vas a olvidar No, 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 no Yo sé que muchas veces tú lamentas el precio que pagaste por tu libertad Que cada nuevo amor te recuerda mi amor y que nunca pudiste olvidar No, no, no me vas a olvidar No vas a olvidar porque nunca nadie supo amarte igual No podrás olvidar la entrega total hasta allá del miedo y del que dirán No podrás olvidar que amarnos nomás era suficiente y era tan real para ti el amor Será siempre mi amor, ¿cómo crees que vas a olvidar? No, no, no me vas a olvidar No, no, no me vas a olvidar No, 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 no me vas a olvidar De todas tus mentiras Guardo un mal sabor Y mentiras ya No quiero más No pierdas más tu tiempo En pedir perdón Pues te juro Que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura De creerte una vez más No más regálame La última luna Y una noche que no olvide jamás Desnúdame de a poco Bésame a lo loco Invéntame un momento Que no tenga final Presióname en tus brazos Quédrame en pedazos Arrójalos al viento Amame una vez más No hay nada más difícil No hay que decirte que decirte adiós Porque sé muy bien que nunca más Podré olvidar la música Podré olvidar la música que hay en tu voz No hay que decirte adiós El perfume de tu piel Quédate en mi pelo Quédate en mi pelo Consúmeme en tu fuego Muérdeme los labios No me tengas piedad Depórame esta noche Besos que me asombren Y que mi propio nombre Me hagan olvidar Me hagan olvidar Presióname en tus brazos, quiebrame en pedazos Arrójalos al viento, ámame una vez más Y vete ya, ya Y vete ya Trabajar al viento, ámame una vez más Y vete ya, ya Trabajar al viento Trabajar al viento Trabajar al viento, ámame una vez más Diga, cuando supe lo que vas diciendo de mí, vi dos caras que no conocía en ti. ¿Qué veneno te hizo hablar con tanta crueldad? ¿Qué locura te llevó a pagarme tan mal? 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 We were made We were made for each other